Cariñito Dame tu querer, ay dame la ilusión De saber que un día tú serás mía, nada más Porque el dolor que hoy me consume seguirá Si no te acuerdas más de mí, ya será el fin Vuelve y no pongas en duda toda la razón Que le da vida al corazón cuando hay amor No me digas que no puedes cambiar tu forma de ser Tú eres un tigre, ya ves que ni manchas quedaron recapacité Dame tu querer, dame un cariño por favor Acuerdo, muco entre los dos, volvamos a nacer Dame tu querer, la mica dame la ilusión Secreto, no más entre dos, amanecer Dame solo un cariño Cariño, 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 cariñito Dame solo un cariño Que yo sin ti de pronto me puedo morir Dame solo un cariño Si no me das esa oportunidad Dame solo un cariño Chiqui, 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 así de chiquiquita Dame solo un cariño Dame más, dame más, quiero más Dame solo un cariño Ay, sácame la lengua, pero apunte mordisquito Dame solo un cariño Caserito, no te acuestes a dormir sin nada Dame solo un cariño Agua Arranca Jalonite Jalonite Señoras y señores Tengo el gusto de presentarles Al pianista loco Macaví Jalonite 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 I Música Música No, no, cariño, cariñito, cariño 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 No, no, cariño, cariñito, cariño